Música Hey muy buenas chavales que tal como estáis Y esta vez os traigo el nuevo menú Nulli 5 En su última versión la 3.9.4 Y bueno es la versión más actual de este menú justo cuando estoy grabando esto Y aparte funciona la nueva versión de GTA V Line a 1.41 Lo he estado probando a mi me funciona bastante bien Incluso he estado jugando en sesiones públicas Y me he estado dando dinero Ahora os voy a enseñar todo el tema del dinero y demás que es una movida Y bueno antes de enseñaros las opciones del menú y demás Voy a explicar un poquito la historia de este menú para quien no la conozca Ya sé que he subido anteriores vídeos de este menú Pero seguramente mucha gente no lo haya visto Y bueno os voy a explicar también un poquito el precio Porque este menú es de pago Y eso Bueno deciros que este menú es una versión mejorada del Subversion Han cogido la base del Subversion, la han mejorado y ahora lo están vendiendo Que por una parte me parece un poco mal Porque se están aprovechando un poco del creador Que fue el que sacó la base Y bueno deciros que este menú cuesta para siempre Ojo 65 euros Me parece un precio excesivo para lo que es Pero ya os digo si queréis un mon menú más sencillo que el Jordan Y que sea mucho más fácil de instalarlo Pues este es vuestro menú ¿vale? La verdad es que es súper sencillo de utilizar Súper sencillo de instalarlo Y luego si lo queréis en vez de para siempre Pues pagarlo cada mes de forma mensual Cuesta 10 euros ¿vale? Ya os digo si no queréis mon menú de pago En mi página web en la descripción Siempre dejo mon menú gratis y siempre subo mon menú gratis Pero este caso está bastante bien Porque te puedes setar la cuenta con este menú De una manera súper sencilla Que incluso Jordan lo trae ¿vale? Y bueno os lo voy a enseñar Se abre con menos ¿vale? Con la tecla menos No se puede usar con el mando Es una putada Y más para que cueste 65 euros La verdad es que es un poco mierda Pero en ese sentido Que no se puede utilizar con el mando Luego el tema de inyectarlo ¿vale? Es lo más sencillo que hay Es súper cómodo Porque tú lo compras Te envían un inyector Un ejecutable Y tú simplemente Cuando inicias el GTA En el modo campaña Lo ejecutas Y de su servidor Se te descarga automáticamente La versión más actualizada del menú ¿vale? Y os preguntaréis ¿Qué pasa en el caso De que estés jugando Y actualicen el menú Justo cuando estés jugando Cuando lo tengas inyectado Pues que te sale una ventanita Como que hay una nueva versión Y simplemente reinicias el GTA Lo vuelves a inyectar Y ya tienes la nueva versión No tienes que estar descargando Absolutamente nada Y eso está genial ¿vale? Ojalá lo ponga eso El creador del Jordan Bueno Os lo voy a enseñar ¿vale? Ya os digo Tienes que utilizarlo con las teclas Es un coñazo Si utilizas el mando Y es poco práctico en ese sentido Bueno En Player Option ¿Qué tenemos? Pues lo típico de siempre Y esto está bastante chulo Esto que lo puedas así modificar ¿vale? Lo de volar Limpiar tu jugador Ya os digo En este caso está bastante chulo Lo de Good Mode y tal Lo típico que traen todos los menús ¿vale? Pero bueno Está chulo Te puedes cambiar el personaje Y demás Como veis Te lo cambias Y no te tienes ni que bajar del vehículo Ya os digo Está eso muy bien hecho ¿vale? Como veis Pues tengo otro personaje Y te puedes aquí cambiar los personajes De forma bastante rápida Luego En el tema de los vehículos Los puedes tunear Ya os digo Esto está muy bien Me gusta bastante Los puedes ir aquí Tuneando como quieras Mejorarlos Repararlos Ponerle Good Mode ¿vale? En el caso este Pues ahora mismo Tengo Good Mode Si tiro una granada Pues el coche No explota Y como veis Y no explota el coche Luego también tenemos aquí El tema de las armas ¿vale? Desde el vehículo Con el más Que aquí le das al más Y bueno Pues va lanzando misiles ¿vale? Molaría que esto se pudiera hacer Desde el mando Pero no es posible Luego tenemos el tema Del auto Reparar Y abrir las puertas Que no sé por qué en este caso Lo de las puertas No funciona Debe ser A lo mejor Porque este coche Es de los nuevos Y pues a lo mejor No lo han metido Luego también El tema del Boost ¿vale? Con el Shift Y la E La verdad es que eso está bastante bien Cambiar las matrículas Y algo que está muy chulo Es lo del tema del Voltic Que como sabéis Tiene un propulsor detrás Y se recarga cada cierto tiempo Pues de esta manera Lo tienes de manera infinita Y está muy bien Luego puedes cambiar aquí El tema de la aceleración Y si lo activas Pues como veis El coche corre Que es demasiado ¿vale? Y esto es lo que hacen Algunos en las carreras Es que se cogen Y en vez de poner tanto Pues se pone un poquito por aquí Y ves que pegar Unos acelerones Que dice Madre mía Este que Fernando Alonso Porque jode Pero bueno Voy a quitarlo Porque es que Es casi imposible Controlar el coche Si le pones un poquito menos Pues así puedes correr Puedes manejarlo Un poco mejor Y bueno El tema de los coches Pues por aquí está bastante bien Puedes cambiar la suspensión Como veis Y cambiar Mil historias ¿Vale? De la suspensión El tamaño de las ruedas No sé si en este coche Funcionará Lo de cambiar Lo de las ruedas Si, si, si Si funciona Porque aparte Se buguea muchísimo Lo voy a quitar Ah parece que este coche Ya pues ha muerto Ha muerto este coche Bueno ¿Qué más? ¿Qué más trae por aquí? ¿Vale? Te voy a hacer una acción Única Que os voy a enseñar ahora Que la verdad es que Me gusta muchísimo Luego puedes cambiar El tema del tiempo Que corra más rápido El tiempo Lo de blackout Es quitar las luces Incluso puedes poner Lo de la nieve Que está bastante bien Luego Lo voy a dejar como la nieve Porque me mola ¿No? Así yo que sé Navideño Luego el tema del teletransporte Puedes Yo que sé Irte a los santos custom De manera bastante rápida Y el tema de las armas No trae aquí demasiado ¿Vale? Pero bueno Puedes aquí activar el aimbot Darte las armas Y luego pues cambiar aquí Algunas cositas del arma Como la munición infinita Y disparar dinero Con el arma Como veis pues dispara bolsitas Y está bastante chulo Y como veis aquí las armas Incluso el campaña ¿Vale? Luego ¿Qué más? El tema del recovery Ahora os lo voy a enseñar Que es lo más pepino De este menú Y lo que más me gusta Aparte de las protecciones Que hay por aquí Que están muy bien El tema de mis Es pues aquí cambiar Un montón de cosas Aquí tienes la opción De manejar el menú Con el mando Pero al moverlo Como veis Le das un poquito Y sale disparado O sea que es imposible Controlarlo Supongo que lo irán arreglando Aquí puedes ver La suscripción que tienes Del menú En el caso de que lo pagues Mes a mes O puedes ver Cuando te caduca Si no te acuerdas Simplemente Leas hasta el botón Te sale una notificación Luego aquí algo Que está muy bien Es que te puedes cambiar El nombre Yo en este caso Como veis Tengo puesto En el nombre De Camilo ¿Vale? Sin más Aquí lo puedes cambiar Y simplemente Te lo cambias En una partida Y tienes que buscar Una nueva sesión Para que los otros jugadores Lo vean ¿Vale? Muy importante eso Y de esta manera Pues te proteges más De los baneos Y de los reportes Luego ¿Qué más? Bueno Esto es lo de la gravedad Y demás Que son un poco chorradas Y os voy a enseñar Un poquito Lo del recovery ¿Vale? Como veis Me he dado Unos 74 millones ¿Vale? Pero ojo Os voy a enseñar esto Porque vais a flipar Muchísimo Le das aquí Y te vas a dar Cada bolsa Te va a dar 15 millones De forma indetectable Los 74 millones Que me he puesto Me los puse justo ayer Y todavía no me han baneado O sea que es de forma Indetectable Le voy a dar una vez Despacito Para que lo veáis Como funciona Le voy a dar ¿Vale? Y lo voy a quitar rápido Ah no No Tengo que estar Debajo Tengo que estar Fuera del coche Vale Si, si Perdón Como veis Cada bolsita de estas Va a tener 15 millones Ojo Voy a coger la bolsita Y 2000 Vale, vale Se ha bugueado Pero le voy a volver a dar Sin estar en el coche Ojo Se cae mi propio coche Ah vale Que la ha dado la señora esta Le voy a dar Y como veis Ya tengo 120 millones Ojo Le puedo seguir dando ¿Vale? Sin problema Como veis 150 millones Y lo voy a dejar en 200 Ahí Más o menos 200 millones También tiene una manera En que te hayas pasado muchísimo De quitar ¿Vale? De forma segura Los 15 millones Yo no le voy a dar ¿Vale? Porque quiero la pasta Pero luego Aquí te puedes modificar El rango ¿Vale? Te puedes poner aquí Nivel tal Yo en mi caso No voy a tocar nada Porque ya tengo El nivel 124 Luego también puedes Quitar el tutorial Y desbloquearte Pues todo ¿Vale? Desde el trofeo Las armas Los santos custom Todo ¿Vale? O sea que es súper sencillo Aparte de instalar este menú Este apartado es el que más me gusta Porque lo instalas De una manera muy sencilla Aparte Algo que me gusta muchísimo Es que el menú funciona Con los datos de tu ordenador Es decir Si cambias de ordenador El menú ya no te va a funcionar Y tienes que hablar con los creadores Para que te lo vuelvan a activar Pero puedes cambiar de cuenta Perfectamente Y puedes estar un mes Chetándote cuentas Y yo que sé Las tienes ahí O las puedes vender O lo que te dé la gana ¿Vale? O sea que de esa manera Está súper bien Porque hay otros menús Que tienes que dar tu ID Y si cambias de ID O te banean Tienes que volver a hablar Con el creador Para que Para que te ponga La nueva idea Ahí en el En el login Y puedas volver a entrar ¿Vale? O sea que de esta manera Está súper bien Y súper sencillo Luego Opciones Para Los jugadores ¿Vale? Está Esto Bastante bien Hay una opción Que no me gusta Por ejemplo La de la IP ¿Vale? Como veis ahí Sale mi IP Y aquí puedes ver el dinero Que tienen en la mano Los jugadores Y aquí puedes ver La IP De los jugadores En el caso De que Bueno pues La mejor manera Es usar una VPN Usáis una VPN Y como os enseñé En el vídeo De protegeros De ataques de dos Y simplemente Pues aquí No saldrá vuestra IP Real ¿Vale? Y luego pues también Puedes ver si el jugador Tiene activado algún mod Porque puede que tenga Algún otro menú Y de esta manera Ves Pues si tiene puesto Algún mod Las estrellas de policía Distancia Y demás ¿Vale? O sea que también Un poquito de información De los jugadores Está bien Pero lo de que se vea La IP No me parece bien ¿Vale? Luego también puedes Teletransportar a los jugadores Puedes trolearles Como ponerle Lo del agua ¿Vale? El chorro de agua No se me pone en mi caso Porque Me lo estoy poniendo a mi mismo ¿Vale? Y algunas opciones Pues que no te dejan ponértelas A ti mismo Pero esto básicamente Es para trolearlo Para meterle una caja Para explotarlo Para ponerle un cone En la cabeza Para darle estrellas de policía Yo que sé Mil cosas Para putear Que eso jode bastante Las partidas ¿Vale? Así que recomiendo Que esas opciones Pues las probéis Con vuestros amigos De risa Para ver que funcionan Y ya está ¿Vale? Luego puedes Spawnearle un vehículo Por ejemplo En el caso De que pongamos aquí Ader Se tendrá que spawnear Una A ver Ya os digo Que está bastante bien Tenéis que ponerlo Exacto Justo El nombre exacto Si no No se va a spawnear Luego también Puedes hacerle Algo que está súper divertido Y que me encanta De este menú Es que Un jugador está en el coche ¿Vale? Imaginaos Y tú le das aquí Al 5 Y el coche pues Va a tener una aceleración De la leche Ahí por segundos Y va a flipar muchísimo Diciendo ¿Qué coño pasa aquí? Y luego también Pues lo puedes lanzar Por el aire Pintarlo de rosa Mejorarle el coche Que eso por ejemplo Está bastante bien Que algún amigo Por ejemplo Estoy jugando con él Y te pide que le repares el coche O que se lo mejores ¿No? Eso está bastante chulo Luego también Le puedes dar Bolsitas de 2000 en 2000 Que me voy a bajar del coche Para que veáis que funciona Y como veis Pues aquí le puedes dar Dinero a jugadores Y bueno Pues no está No está nada Nada mal ¿No? Luego también Pues le puedes Crasear el juego Que esto lo ha metido En las últimas versiones Y le das Y bueno Pues el juego se le crasea No sé Porque se me acaba De quitar la nieve Así sin más Pero bueno Luego también Lo puedes expulsar ¿Vale? O sea Lo expulsas Y fuera de la partida Aunque no sea el host Ni nada Simplemente lo das ahí Y lo expulsas Y luego pues este De crasear Y bueno Pues darle aquí Publicidad Del menú Y darle armas Y demás Ya os digo Bueno Ese apartado Está bastante bien Hay opciones Que no tienen otros menús Y ahí pues me gusta Bastante Por ejemplo Lo de Que tenga un boost El coche De un jugador O que le puedas lanzar El coche del jugador Pues eso Está bastante chulo ¿No? Luego también Al players Pues le puedes hacer Estas opciones A todos los jugadores De la partida Como darle las armas Darle dinerito Y cositas así ¿Vale? Y trolearles Y cositas de esas Que O sea Alguien coge Y tiene este menú Y entra en una partida Y pone esto Y es que es para cagarse En su familia entera Porque No sabéis Lo que molesta Esto En mi caso No se me pone Y esta opción Molesta muchísimo Porque lo que hace Es que le das Y a todos los jugadores De la partida Se les empieza a mover La cámara ¿Vale? Y aquí es el modo hard ¿Vale? El modo que se mueve Aún más Y no sabéis Lo que molesta Esto Así que recomiendo Que esas cositas No las hagáis Porque Joder Molestan Bastante Y luego El tema El tema de spawn Para spawnear Los vehículos Bodyguards Y objetos ¿Vale? Como veis Pues puedes spawnear Aquí un montón De cositas de estas Esto está bastante chulo Y me gusta bastante Porque Puedes Poner estos molinos Y bueno Pues Para trolear Aparte de esto Se queda la partida ¿Vale? Aunque tú Al abandones Esto se queda la partida Y lo puedes poner En sitios bastante chulos Como los garajes Y demás Y la verdad Es que es la risa Luego también Puedes poner las rampas En el aeropuerto Y si vas al aeropuerto Pues bueno Hay rampas Voy a ir al aeropuerto Para que lo veáis Y Me voy a teletransportar Que era justo Aquí Webpoint Y en el caso Aquí pues Se habrán puesto Todas las rampas Como veis Esta rampa Que estaba en PS3 También Y bueno Lo han pasado a PC Y esta rampa Si que Si que la subí un día Al canal Ya os digo Que está bastante chula Y eso pues Puedes ir poniendo Rampas Y un montón de cosas Que trae El menú No sé por qué En este caso No puedo subir No me deja Voy a exponer un helicóptero Para que veáis un poco La rampa En el caso de que Nunca la hayáis visto Aunque es bastante antigua Esta rampa En esta Justo En esta posición Eh Voy a exponer Yo que sé Un Un helicóptero A ver Eh Este mismo Y Voy a Voy a ir ahí arriba Para que lo veáis un poco Ya os digo El menú está bastante bien ¿Vale? En mi opinión Es que Si os queréis gastar 65 euros Allá vosotros Pero yo No lo recomiendo Porque me parece Un precio excesivo Y innecesario Cuando tienes Jordan Que Muchísimo más barato Unity Y lo Pagas algo Como 15 euros Y ya lo tienes para siempre Pero bueno No sé Alguien que por ejemplo Solo vaya a jugar un mes a GTA Pues Le sale más rentable este menú Juega un mes Con el menú Y ya está ¿No? Pero bueno Eso ya Hay ya cada uno Y Ya os digo Y en este caso Ya os digo Eh Instalarlo es súper Súper sencillo Eh Y luego pues No trae nada más Así Llamativo ¿Vale? Y luego pues El tema este de las protecciones Está bastante bien Si jugáis en sesión pública Eh Luego el tema este De Lo de la nieve No sé por qué se me ha quitado No sé Muy raro Debe ser que cada Cierto tiempo se desactiva Y tenéis que volverlo a activar Y luego pues esto de los vehículos Está bastante bien El tema este de que Las cosas que puedes modificar ¿No? Que están Bastante curiosas Y luego esto también Lo de cambiar el El color del Del coche Cada cierto tiempo así Tipo degradado ¿No? Eh Y esta es la rampita ¿No? Aquí te puedes tirar con coches Y Algo que mola mucho Es que puedes jugar Eh Con tus amigos Esto lo van a ver Todos los jugadores de la partida Y bueno Pues podéis hacer aquí alguna carrera O lo que se os ocurra ¿No? Y eso Espero que os haya gustado muchísimo el menú Que nos vemos en los siguientes vídeos Y Adiós Camino Motz Bienvenidos al canal Este es un lugar Donde todo se puede hackear Podrás tener un taxi Volador de color rosa Poseerán más hackeadas Muy poderosas Entra Date prisa No existe la arrogancia Cada vídeo está hecho Con mucha constancia Aquí los ovnis Apo